Jóvenes sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Diana Mejía, como siempre recordándoles que deben practicar todas las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-19 y así proteger su vida y la de su familia. En esta sesión trabajaremos en el área de Ciencias Naturales para el octavo grado, desarrollando el tema Partes del Ojo y Fotorreceptores, para el día viernes 18 de septiembre del 2020. Antes de iniciar el tema vamos a indagar un poco acerca de sus conocimientos sobre este tema que vamos a ver en esta sesión. Para ello les pido que por favor respondan las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles son las partes del ojo? Bien. Y número 2. ¿Qué son fotorreceptores? Excelente. La vista, jóvenes, es uno de los 5 sentidos más utilizados por el ser humano. El ojo es el órgano principal del sistema visual, el cual capta las imágenes vistas y las convierte en señales eléctricas que son transportadas por el nervio óptico hacia el cerebro, el cual nos envía la imagen procesada y permite la interpretación de nuestro entorno. Podemos observar en la imagen, jóvenes, la anatomía que tienen nuestros ojos. Podemos ver que el ojo es una esfera de aproximadamente 25 milímetros de diámetro y tiene un peso aproximado de 8 gramos. El ojo se compone de una multitud de órganos. A continuación vamos a mencionar cada uno de ellos. En primer lugar tenemos cuerpos ciliares. Estos están ubicados en la parte anterior de la coroides y desempeñan un papel fundamental en la secreción de humor acuoso y en la acomodación de la visión. También tenemos el ente, el iris, que es una membrana en forma de disco perforado, el cual contiene en el centro a la pupila. El iris puede contraerse o dilatarse debido a la exposición a la luz. Si la luz es fuerte, la pupila es pequeña. Si la luz es baja, la pupila se hace grande con el fin de poder captar al máximo la luz. También está la córnea, la cual es un tejido transparente en la parte interior del ojo que transmite la luz al lente y a la retina. Humor acuoso. Este es un líquido transparente que proporciona nutrientes para la córnea y el cristalino. Su principal función es mantener la presión intraocular y la forma del globo ocular. También está el ligamento de suspensión de lente, la esclerótica, la cual es una membrana blanca altamente resistente y que forma la parte blanca de nuestros ojos. La coroides es un tejido del globo ocular muy vascularizado, el cual comprende la membrana principal del ojo. La retina. Esta es una membrana delgada que cubre una gran parte de la superficie interna del globo ocular. Es muy sensible a la luz ya que se compone de los fotorreceptores, conos y bastones y también por las neuronas que transmiten señales eléctricas al cerebro. También está la fovea, la cual es la responsable de la percepción de los colores. Podemos observar también los vasos sanguíneos. Tenemos también el punto ciego, el cual es la unión entre la retina y el nervio óptico. Esta unión ocasiona una falta de conos como de bastones, que son los fotorreceptores, perdiendo así toda la sensibilidad óptica en esa área. Por lo tanto, de ahí viene el nombre de punto ciego. Y por último tenemos el nervio óptico, el cual es el segundo nervio craneal. Comienza en el disco óptico y se utiliza para enviar la información visual desde la retina hasta el cerebro. El ojo tiene una serie de músculos que le permiten el movimiento dentro de la cavidad en nuestro cráneo. Dentro de ellos tenemos los músculos rectos. Primeramente tenemos el músculo recto superior, el cual permite guiar el ojo hacia arriba. El músculo derecho exterior es el que puede guiar el ojo hacia el exterior. El músculo derecho interno puede guiar el ojo a la aducción de la nariz. Y por último tenemos el músculo derecho inferior, que es el que guía el ojo hacia abajo. El ojo también cuenta con músculos oblicuos, dentro de los cuales tenemos el músculo oblicuo superior, el cual permite una orientación del ojo hacia la cien y una mirada fija elevada. También está el músculo oblicuo inferior, el cual permite una orientación del ojo para la nariz o bajar la mirada. Bien jóvenes, ¿alguna vez ustedes se han preguntado de dónde salen esas lágrimas que derramamos por, ya sea por felicidad, por tristeza, por emoción? Pues eso se debe, o es gracias, al sistema lagrimal, el cual es un conjunto de órganos dedicados a la producción, distribución y secreción de las lágrimas. El flujo continuo de estas lágrimas evita la deshidratación de la córnea y además elimina los residuos y las impurezas que pueden estar presentes en el ojo. Las lágrimas se producen en la glándula lagrimal que está situada bajo el párpado superior. Estas se extienden en la parte anterior del ojo en la que se distribuyen a través del movimiento de los párpados. También permiten abrir y cerrar el escurrimiento por el punto lagrimal que está situado en la esquina interna de los párpados. Estas lágrimas se liberan a través del canículo lagrimal y el conducto y termina su recorrido en la cavidad nasal, como lo podemos observar allá en la imagen. Un dato curioso es que las lágrimas se componen el 98% de agua, pero también contienen otras sustancias como electrolitos, glucosa, urea, proteína, proteínas, entre otros. Jóvenes, es muy importante que cuidemos nuestros ojos, ya que estos nos permiten tener una visión clara del entorno que nos rodea. Una buena alimentación rica en vitamina A, vitamina C y omega 3 nos ayudará a mantener a nuestros ojitos en óptimas condiciones. Muy bien jóvenes, ahora ustedes van a realizar lo siguiente. Se van a reunir con su familia y van a comentar todo lo que han aprendido en esta sesión. Hemos llegado al final de esta importante sesión de aprendizaje, jóvenes. Espero que hayan aprendido mucho acerca de este interesante tema. Recuerda que te queremos estudiando en casa y nos veremos hasta la próxima.